Comienzan las vacaciones de invierno y con Horacio queremos que la ciudad sea una gran colonia de vacaciones para todos, los argentinos, los que vienen a la ciudad a disfrutarla, a conocerla, para los que se quedan en la ciudad a poder disfrutarla y hay un montón de lugares y un montón de oportunidades, desde el Polo Circo, desde actividades en los teatros, en los centros culturales, los Buenos Aires, el Ebra, Paraguay, Perú, Colombia, un montón de actividades en toda la ciudad, con el Ministro de Cultura, Ángel Márez, que estamos abriendo de oportunidades para todos. Hoy estamos en el Polo Circo festejando esta reapertura, un lugar que realmente lo teníamos, va a ser un lugar ganado para todo lo que es el vecindario, los vecinos creo que van a, los que se han acercado están felices con que esto vuelva a vivir de la manera que está viviendo y ya lo empezamos a ver acá con esta pequeña demostración de hoy viernes y todavía no empezaron las vacaciones, pero son tantas la cantidad de lugares que lo que les recomiendo hoy en día es que, bueno, que en el Facebook del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires vean todo lo que hay en Disfrutemos BA porque es la mejor manera, son 600 sedes donde hay cosas para los chicos y para disfrutar. Lo fundamental de este espacio es que después continúa, continúa con lo que es la Escuela de Polo Circo y esperamos que nos dé muchísimas satisfacciones más.